Con tantas preguntas que debo llegar ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombra se olvidó Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultado sin temor Rodeado sin temer Rodeado sin temer Que hoy Cristo Que hoy Cristo te ha dado el poder Que hoy Cristo te ha dado el poder El amor alcanzará Alcanzará tu abrigo Su gracia será tu abrigo Y te hunde más en el poder Y te hunde más en el poder Y te hunde más en el poder Levantate joven Su amor alcanzará tu abrigo Su amor alcanzará tu abrigo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Es Jesús Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará Mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él Él hará Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor Siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar 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 Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue el primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó No me condenó No me condenó Él me ama Él me ama Sin ninguna condición Sin ninguna condición Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición En triste condición No me condenó No me condenó En su corazón Y en su corazón Amante me aceptó Dale tu corazón No me condenó No me condenó Hermoso rey de reyes Grande y vencedor Y en la primera vez La primera vez La primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón Su corazón Su corazón Mi quebrante Su corazón De sus ojos Derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón Mi quebrante De sus ojos De sus ojos Derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él Corrió Cuando él Corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él Se recostó Con sus brazos Con sus brazos De amor Nueva ropa Me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él Corrió Jesús Corrió Hacia mí Amor Miró 8 13 10 14 14 15 15 morir, ocupando mi lugar, me llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor, ahora yo, entrego mi corazón, reconozco mi señor, que sin ti yo nada soy, por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él, vivo, por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Gracias hoy, a Jesús que allá en la cruz, yo creciera a morir, ocupando mi lugar, Él llevó, esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor, ahora yo, entrego mi corazón, reconozco mi señor, que sin ti yo nada soy, por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo amor, Jesús mi amigo Sale el sol, un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle, hoy te adoramos, Rey Lento para ir alto y grande en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle, hoy te adoramos, Rey Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía, bendice, bendice al Señor Alma mía, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle, cantarle, hoy te adoramos, Rey Alma mía, bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle, cantarle, hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Hoy te adoramos, Rey Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso, dame tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te hallarás, a vencer, a vencer Dale tu corazón, voy a Jesús, a Jesús Él te hallarás, sí, a vencer, a vencer Yo que Él encontré Te puedo decir Que el camino es libertad Solo a Él, solo a Él Que el amor de Jesús es la solución Que el amor de Jesús es la solución Es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso, por eso, por eso, dame tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará A vencer, a vencer Dale tu corazón Dale tu corazón Hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará Sí, a vencer, a vencer Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Dale tu corazón Dale a Jesús Dale a Jesús Él te ayudará A vencer A vencer Ayudará A vencer Dios entiende Tus tristezas Él ve tú llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor Nos guía Nos da su protección Paz perfecta Da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la luz Te afalte Toda nuestra fe Si es fuerte El enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor Señor nos guía Es justo Santo y fiel Hoy concédeme Tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que por mí Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas Ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me guiará 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir Las maravillas que vi Vi tablas de piedra En que estaban esculpidos en letras de oro Los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista La abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese Comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente A este oscuro mundo A veces me parece Que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan Todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordal A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor En la oscuridad de la noche La tristeza, la tristeza y la soledad Solo la luz Solo la luz brilla sin ser Visible a los ojos del mundo La del corazón El corazón de él Que arde de amor Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tu la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Con palabras Con palabras Un vacío Convertido en amor La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Así es Así es Así es Así es Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Escribir con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Muchas veces estoy tentada Cada día Cada día Cada día al caminar Muchos son los sufrimientos Que hay problemas Que hay problemas En el retor Mas en Dios Tengo confianza Que en mi amor Y en el�� Es un padre Esperanza Tengo full Suficiente Su gracia Para mi De su amor Partflow Yo Aquí Hay gran gusto en mi ser, el Saber, el Saber, y su gracia abundante es para mí Soy feliz al Saber, el Saber, el Saber, el Saber, y su gracia abundante es para mí Suficiente es su gracia para mí, de su amor participo yo aquí Hay gran gusto en mi ser, el Saber, el Saber, el Saber, el Saber, y su gracia abundante es para mí Música Fálteme riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Música 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 Cristo a cada raza Música 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Ahora en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión. Se reunirán de todas razas, los redimidos del Señor. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. Cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria, sólo los redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. El canto de los vencedores, no me la voy a perder. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los vencedores, no me la voy a perder. En la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. En la fiesta nos espera Cristo, y ángeles ya listos estarán. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. Con alegría cantaré. Con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los vencedores, no me la voy a perder. El canto de los vencedores, no me la voy a perder. Música Aunque en esta vida no tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Música 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 Creso a cada raza, un linaje humano puede impartirle plena salvación. Música 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 Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá, es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Música Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Música 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 Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Gozarás del amor de tu Rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos trabar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.